La actriz argentina, Bárbara Lombardo, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenida. Ayer llegué. ¿Ayer? Sí. Ayer a la tarde. Bien, re bien. ¿Cómo te recibió Uruguay? Bien, estoy un poco arreglada para este horario de la mañana, es que vengo a hacer otra cosa. No, no, precios. Bueno, tampoco entramos en el canal. Preciosa, no, no, Bárbara. Bueno, contenta de recibirte, vas a estar presente en este... Bueno, ayer fue el lanzamiento de la película. No, es hoy. En realidad se mostró hace una semana. Ah, bien. En el Festival de Cine en Cinemateca. Y ahora, hoy es la segunda función a las seis de la tarde, en la sala que está en Positos. Y ayer la fui a ver y es hermosa. Sí. Divina, divina. Vas a arreglar un centrito comercial para... Precioso. No entré a la sala porque había función, pero ya me pareció divino el lugar. Es muy lindo Montevideo, la verdad. ¿Qué expectativas? ¿Cómo? ¿Qué expectativas tenés? Ya es con que la gente vaya y disfrute la película o sientan algo o nada, los haga de reflexionar de alguna manera, ya es un montón. ¿Cómo se...? Contanos un poco de la película. ¿Se llama Manuela? Se llama Manuela la película. Yo interpreto a Manuela, que es una niñera que llega a Estados Unidos. Bueno, no es una niñera, es una chica que llega a Estados Unidos, busca trabajo y terminan contratándola como niñera de una niña de dos años. Y la película se trata del vínculo que sucede naturalmente en el ámbito laboral entre esta niña y esta mujer. Que no sé cuánto contar y cuánto no. Hasta dónde espolear y hasta dónde no. Hasta dónde espolear y hasta dónde no. Pero que, bueno, sí habla de lo que sucede en las familias o en los... Sí, en las familias cuando hay un miembro a la familia que no está y cómo vamos supliéndonos entre nosotros para que a esos niños no les falte nada o desde amor hasta alimento, hasta ropa, diversión. Y me parece muy hermoso. Y también creo que destaca mucho el rol de las niñeras que son tan importantes en la crianza de muchas y muchos de nosotros, ¿no? Tíos, abuelas. Sí, se transforman en familia y en padres presentes. En algunas situaciones, sí. O sea, yo tengo muchas amigas. Mismo, Clara, la directora, también. O sea, fue criada también por su niñera. A mí me crió una tía abuela mía con mi madre. Mi padre fallece. Viene nuestra tía abuela a vivir a casa y es como una segunda mamá para todas nosotras. Entonces, yo viví eso, lo que es acomodar y ver cómo entre todos nos repartimos roles, ¿viste? Como se hace lo que se puede. ¿Te sirvió para el papel eso? Obvio. En realidad me sirvió primero para encarar a Manuela con mucho respeto y con mucha valoración. O sea, es reimportante que hay algo de la humanidad de ese personaje que a mí me conmueva o que diga esto hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Y cómo fue el vínculo con una niña? Pues es difícil, me imagino. Muy difícil. Y tenés que adaptarte a... O sea, no hay una escena clara antes de filmar. Es toda improvisación. Para mí fue interesante porque estoy improvisando con una niña, atenta a la cámara, atenta a la escena, atenta a lo que me sucede a mí. No sé cómo hice, digamos. Pero la realidad es que lo haces. Como que de alguna forma... El niño es súper espontáneo. O sea, ¿no? No puedes darle un guión a alguien tan chiquito. Es imposible. De hecho, hay varias escenas de la película que fueron... Nosotros tuvimos una semana anterior para encontrarnos y hay varias escenas que quedaron y que son parte de la película que son ensayos. Mirá. Ensayos en la calle, filmado con un celu, a veces con una Canon. Después ya cuando empezamos la etapa de rodaje se filmó con una cámara más grande, pero... Y robando escenas también, ¿no? Porque en Los Ángeles es muy difícil filmar en la calle. Bárbara, sos una actriz más en constante movimiento. O sea, tenés tus segundas casas también. O sea, estás... O sea, sos argentina, pero también vivís en Los Ángeles, en México. ¿Trabajás ahí? Sí. Mirá, igual eso es como que siempre se exagera un poco. Siempre trato de contarlo como es. Yo vivo en Buenos Aires, viví muchos años en Los Ángeles también. Estaba en pareja, así que tenía ciudades compartidas seis meses y seis meses. Ayer vi otra chica que vive en Canarias y viví acá. Así que no soy la única. Somos varios que hacemos seis meses y seis meses. Pero bueno, mi base es Buenos Aires, Argentina, y después viajo por trabajo. El año pasado estuve un mes y medio en México filmando. Acá estuve filmando en el 2021, también, con una producción uruguaya que ahora... Plena pandemia. Plena pandemia. De hecho, se frenó el rodaje una semana, así que estuvimos todos encerrados en el hotel. Estuve un mes y medio acá. Digo, es común en mi trabajo, en nuestro trabajo, viajar. Pero México, viví en México, trabajo en México, amo México. Estados Unidos es también mi casa. Pero Buenos Aires es mi hogar y es donde está el centro de mi carrera. Ahora, quiero ir un poco, por lo menos, atrás en el tiempo porque vos te metés en la televisión o tu primer vínculo con la televisión es a través de Yuya. Conta esa historia. Es verdad. Es verdad. Bueno, yo era chica y Yuya iba a trabajar a Argentina y era una más de las miles de fanáticas que tenía y me acuerdo que quería ir al programa, como quería ir al estudio. Sí, esa soy yo, qué gracioso. Es muy gracioso. Bueno, una amiga mía me dijo que había ido al programa así que averigué la dirección del estudio y le pedí a mi tía abuela si me llevaba y le decía vamos a entrar, yo sé que vamos a entrar, tenía fe y así fue y fui con mi tía y entré, me dejaron un chico de seguridad amoroso, yo tipo, no tengo entrada, entonces así como lo miraba. Ya todavía salió la actriz en esa... Ya estaba, de una cara dura, de muy chiquita siempre anduve por la calle, de entrada, de salía, nunca fui una chica muy tímida, digamos, siempre fui muy callejera y ese chico de seguridad me dejó entrar y me acuerdo que entré y fue como, me quedé escondida, no entré al show, me quedé escondida detrás de una cámara y yo ya me saludó, yo me puse a llorar, fue como muy... Yo tenía 10 años, era Miki, y ella era la estrella Max. Yo creo que ella tuvo unos años de mucha luz, como real, de algo muy especial y te atraía mucho y bueno, y así fue como me acerqué, estuve todo el tiempo con ella de la mano, volví a ir a otro programa con ella que se acordó de mí, me saludó, ese programa me dio la marquita, me acuerdo, nadie en el colegio me creía y después salió al aire el programa y todos me creyeron. Qué mentirosa, me decían, yo te juro que me dio la marquita. Y fue gracioso porque después se vino a vivir a la vuelta a mi casa y se acordó de mí, ella, me acuerdo que me saludaron, ella y Marlene y le digo, yo puedo ir a tu programa y me dice, sí, y llegué al programa y me dieron una tarjeta que decía acceso libre. Entonces yo iba a todos los programas, no es que iba a un programa, era mi programa de fin de semana ir con mis amiguitas del colegio que ella es Sofi, una amiga mía del colegio a la que le pinté la cara y nada, y aprendí mucho, además yo me gusta mucho bailar, me sabía todas las coreografías, aprendí a hablar portugués, hablaba portugués, era como la mascota del estudio con mi tía que estaba siempre ahí. Qué increíble. Bueno, eso te iluminó el camino después como actriz, ¿no? Esa me hizo creer en que yo podía lograr algo imposible y que el estudio, estos estudios son parte de mi vida. Yo me sentí muy feliz al entrar a un estudio, muy en mi casa y fue como que esto es lo mío. Después me olvidé de eso, después pasó la vida. O sea, ¿nunca más tuviste contacto con Yuya o sí? No, bueno, después dejé de hablar a los 13, 14, ya nunca más volvió porque dejaron de hacer programa, pero cuando quedé en mi primer película como protagonista que se llamó Cautiva, me llamaron de Brasil, no existía internet en ese momento, no era tan fácil comunicarse, pero me suena el teléfono, me llaman de Brasil y me dice, che, Pastelito, me decían, Pastelito, nosotros sabíamos que vos ibas a ser actriz pues sabíamos de toda la vida, así que con Marlene te queremos invitar a que vengas a Río unos días a la playa y que vengas a ver mi dermatólogo para que te prepare la cara para tu película. Sí, así fue. No, pero parece película. Es película, yo escribí un guión en relación a esto, como un niño de repente atrás de ciertos desafíos vas encontrando pistas y caminos para crecer. Yo trabajaba, ayudaba en mi casa, estaba Tolia en el barrio y bueno, y los que me dejaron entrar al hall del departamento en donde vi a ella era el encargado que yo saludaba todos los días, como a veces atrás de cierto como sacrificio, cosa que parece muy dura, de repente está el camino para que logres algo que te va a transformar la vida para bien. ¿Y será ahí el guión de tu próxima película como directora? Ojalá, ojalá, porque me encanta trabajar con niños, me gusta mucho estar atrás de cámara, creo que tengo mucha sensibilidad para trabajar con actores y actrices y sí, me encantaría. Estoy en eso, así que... Vamos todavía. Bueno, entonces repetimos hoy en la sala alfabeta a las 18 horas, ¿puede ser? Sí, en el marco del Festival Cinemateca, 18 horas, los esperamos. Perfecto. Qué bueno. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa.